Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, hoy es miércoles, son las 5 y 42 de la mañana y ya me preparé mi desayuno. Y ahora se los voy a mostrar. Miren, mi cafecito, avena con platanito de fruta y dos huevitos. Y nada, muy buen provecho para todos, amigos y amigas. Aquí voy a empezar a desayunar el pelo y los voy a poner por aquí. Ahí. Perfecto. Buen provecho, amigos y amigas. Hoy cogí esta tacita que me regaló mi niña, que me gusta para Navidad, pero dije, la voy a usar. Tiene la medida perfecta. Perfecta para mi café. Qué rico, qué delicia. Qué delicia de cafecito. Yo, como siempre, cambiándolos de lugar a ustedes, pero necesito ponerlos en un lugar. Ahora sí, que me puedan ver. Ahí. Ay, yo no sé por qué. Ahora sí. Ay, qué rico mi café. Delicioso. Ahora, déjenme ver el huevito, porque se me enfría. Se me enfría el huevito. Y me quedo hoy durito. Durito, durito me quedo hoy. Me quedo durito. No me gusta tan. No me gusta cuando la yema se cocina tanto, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, me cayó el huevito aquí. Me encanta la avena. La hago bien fácil. Pongo avena, leche, una pizquita de sal y un chorrito de vainilla. Y después le pongo platanito o fresa, las frutas que usted desee. Sabrosa. El huevito me quedó duro. Pero bueno. Como sea, el huevo. Mis queridos amigos y amigas, noche. Me puse a hacer ropa vieja. Frijoles colorados. Pero no lo terminé. Cuando paró la boya, dije, me voy a acostar. Y hoy lo termino. Y eso es lo que voy a hacer. Cuando termine de desayunar, voy a continuar con los frijoles. Bueno, realmente lo único que tengo que hacer es sacar la carne de los frijoles. Porque ya eso está. Ya está prácticamente. Miren, el huevito. Qué fijo. Muy sabroso. Con esto, duro hasta la tarde. Me encanta la avena. Y les voy a decir que engorda. Y más con el plátano. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Me encanta. Mis queridos amigos y amigas, les cuento. Que el día está maravilloso. No hay calor para nada. Se fue totalmente. Totalmente. La temperatura está tan agradable. Que no se imagina. Hoy me puse una pijamita. Que esta parte de arriba es de una pijamita que yo tengo así azulita. Pero me la quise poner esta parte de arriba. Con la pijamita mía que es de Animal Prime. Que me gusta mucho. Porque esta pijama viene con un pulver negro. De manga larga. Pero no. No quería dormir con manga larga. Qué rico. Voy a terminar mi almuerzo. Ya me comí el huevito. Aún no ha amanecido. Está amaneciendo tarde. Tarde, tarde. Ahora en cuanto llega el invierno. Empieza a oscurecer temprano. Y amanece tarde. Porque ya estaba mirando. A esta hora. En julio. Más o menos. En el mes de julio. Ya estaba clarito. Pero ya no. Ya no. Me encanta mi avena. Dicen que la avena. Tiene. Mucho alimento. Eso decía. Mi abuela. Mi abuela. Que en gloria esté. De verdad. Que la extraño. Todos los días de mi vida. Todos los días. Ayer pasé. Un día. En lo que cabe. Bastante tranquilo. Porque ayer mi nieto jugando. Se dio. Aquí en la ceja. Por suerte. No fue nada. Pero hay uno. Pasé un susto. Pero yo. Le puse un poquito de hielo. Pero hay que subir. Él lloró un poquito. Pero después se calma. Porque realmente no fue nada. No fue nada. No fue nada. Importante. En la realidad. Y hoy se está. Mi cafecito. Qué delicia. Mis queridos amigos y amigas. A mí me encanta desayunar bien. Debería. La primera comida. Me encanta. Disfrutarla. Y me levanto con deseos de tomarme mi cafecito. Desayunar. No todos los días. Porque hay días que no tengo hambre en la mañana. Pero hay otros días que digo. Ay mañana voy a hacer avena. Y me levanto con ganas de comer. Con ganas de comer. Pero nada. Les cuento que todavía. No nos ha llegado la pieza. Para poner en la sala. En la madera que queremos poner. No ha llegado todavía. Nos tiene atrasado ese proyecto. Cantidad. Ayer fuimos a un dipo. Y vimos la tabla que vamos a comprar. Que por cierto. Están carísimas. Cada día suben más de precio. La madera. Ese ruido que será. Ese es el ruido de la lavadora. Yo decía. Ahí es el ruido. Y es la lavadora. La estoy sintiendo. Ya mi lavadora. Ya mi lavadora. Tiene más de 10 años. Y mi secadora. Antes no sonaba nada. Pero ahora. Madre mía. Parece un motor de arranque. De los carros manuales. Oigan eso. Que ruido. ¿O será afuera? ¿O será afuera? No sé. No sé. Me da un ruido. No sé qué es. Ahora voy a revisar. Me encanta. Ahora. Empiezo a hacer todas las labores de mi casa. Con energía. Ahora después me cambio. Hago todo lo que vaya a ser. Termino el almuerzo. Quiero volver a Jondipo. Creo que voy a Jondipo con mi esposo nuevamente. A buscar otras cosas. Vamos a ver. Déjenme que les diga que yo le puse. Un poquito. De miel. Pero no se siente. Ya me he acostumbrado a comer las cosas sin dulce. Sin azúcar. Que es increíble. El café. Sin azúcar. Y cuando lo tomo sin leche. Que me lo tomo. Solo. El café solo. Sin azúcar. Es increíble como uno se acostumbra. Pero me debo cuidar mis queridos amigos y amigas. Porque. Yo tengo el azúcar en sangre en el límite. Y eso no es bueno. Para nada. El azúcar en sangre alta no es bueno para nada. El azúcar en el límite. Y yo. Fíjense. La sigo teniendo en el límite. Y ya yo no como. Mis queridos amigos y amigas. Yo no como ni la. ¿Qué les digo? Ni la cuarta parte de lo que yo comía antes de dulce. Porque yo antes. Miren. Nosotros teníamos la costumbre. O la tenemos. Que detrás de las comidas. Por ejemplo. Yo hago el desayuno. Después. Cuando hago el almuerzo. Cuando almorzamos. Después del almuerzo. Nosotros nos comemos un dulce. Que para nosotros es el postre. Lo mismo puede ser un pedacito de flan. Que un pedacito de cake. Y yo no dejaba de comprar cake en esta casa. Yo compraba un cake. Que se llama. Torciro Bar Cake. Torciro Bar Cake. Que es un keicito. Con una. Una panetela. Que es. De vainilla y chocolate. Entonces por encima le ponen el merengue. Y le ponen fruta. Le ponen uvas. No. Le ponen blueberry y fresa. En esta casa no faltaba eso. Y llenaba el freezer de helado. Entonces compraba de chocolate. Pero compraba de melón. Compraba de mango. Helados de fruta. Que no eran orgánicos. Ni nada por el estilo. Eran. Helados de fruta. Que tenían sabor a esas frutas. No sé si realmente eran de fruta. Natural. No sé. Pero. La heladera la tenía con un helado de chocolate. Helado de coco. Que a mi hija le encanta. Yo le compraba a ella. Gelato. Que ese es su favorito. El helado de coco. O sea. Un vasito así. De helado de coco. Pero que no era. Helado tan cremoso con leche. No. Para nada. Para nada. Bueno. Yo desayunaba. Un sándwich de huevo. Un. Un veo. Con quesito. Crema. O si no. Le ponía. Confitura. Por encima. Le ponía jelly. Que me encantaba. De fresa. O de blueberry. Fíjense. Todo eso. Albaricoque. Le ponía jelly de albaricoque. Yo me he quitado todo eso. Ah. Bueno. Los viernes siempre cociné pasta. Y yo los viernes me sentaba con mi madre a almorzar y me comía mi plato de pasta. Mis queridos amigos y amigas. Todo eso yo lo eliminé. Todo eso. Ya yo no como arroz. Antes todos los viernes. Si no hacía pasta compraba la pizza. Y me comía una cantidad de pizza. Bueno. Yo estaba más gordita. Se los digo de verdad. Se me veía en la cara. La gordura se me veía en la cara. Porque realmente yo nunca he sido gorda de. Ya saben llenita de que cogiera no sé un cuerpo jamás. Yo siempre he sido delgada. Y yo. Es que es más que a mí. La gordura se me va para la barriga. Enseguida me sale la barriga. Enseguida me sale la barriga. Porque no tengo nada importante que me engorde. Pero yo a pesar de que me quité todo eso. Fíjense. A pesar de que me quité el arroz. La pasta. El pan. Comer tanta pizza. Helado. Ya yo no tomo helado. Y no como dulces. Puede que un día. Puede que un día. Me coma dulce. Igual que eso. Yo iba a hacer la compra los viernes. Y siempre pasaba por Donkey Donuts o Starbucks. Y me compraba mi café. Mi Caramel Ribbon Crunch. Que era un café con un sirope de caramelo. Y le ponían como unos pedacitos de azúcar por encima. Exquisito. Mis queridos amigos y amigas. Ya yo no hago eso. Y así todo. Yo tengo el azúcar en el límite. Yo le digo a mi esposo. A lo mejor es que yo. Pero ese es mi. Yo soy así. Como él. Que él. Él. Lleva dos meses. Comiendo. Cero arroz. Cero pasta. Ya saben. Llevando una dieta bastante. No fuerte. Pero cuidándose. No vamos a decir. Que lleva una dieta. Lleva dos meses cuidándose. Y ahora cuando se hizo los análisis. Le ha bajado considerablemente. El triglicéridos. Que es lo más importante. El triglicéridos. Porque él no tiene ningún problema con el azúcar. El azúcar en sangre la tiene perfecta. Y yo la tengo en el límite. Yo digo. Puede ser emocional. Puede ser. No sé. Yo que soy. Que cojo mucha lucha con las cosas. Que soy de las personas. Que pienso demasiado. Que. Ya saben. Me preocupo. Entonces. Siempre. Llamo a mi hija. Como mi hija tiene que salir. Trabajar muchas veces. Y tiene que viajar. Mis queridos amigos y amigas. A mí me entra una preocupación. Entonces. Yo. Siempre pensando positivo. Claro está. Pero yo siempre preocupada. Que tiene que manejar. Que tiene que viajar. Las madres somos así. Aunque yo piense positivo. Pero. Me preocupo. Mi nietecito. Ya saben. Uno. Es que uno con la edad. Mis queridos amigos y amigas. Cuando uno es más joven. Hay cosas. Que uno. No las piensa. O hay cosas. O nada. Cuando uno es joven. Uno no tiene pensamientos. Como decirles. Uno no tiene tantas preocupaciones. Uno vive la vida tranquilo. No coge lucha con las cosas. Aunque tenga o no responsabilidad. Para otras cosas. Pero cuando uno es más joven. Uno no ve. Lo que ve ahora. Cuando está. No voy a decir viejo. Cuando uno está mayor. Cuando uno está más. Mayor. Pues ya uno. No sé. Piensa más. Tiene más responsabilidad. Con todo. Y nada. Y eso lo lleva a. A preocuparse más. Pero nada. Es así. Pero bueno. Así somos. Y que luego. No lo podemos evitar. Entonces. Yo a veces pienso. Que todas esas emociones. Hacen que los niveles. No sé. A lo mejor que el azúcar se dispare. O. No sé. Gracias a Dios. Yo tengo muy bien. La presión. Por suerte. Porque también cuidarse. Para comer. Es bueno. Porque así. Uno no le sube la presión. Ya saben. Yo. Por ejemplo. Cuando yo. En la noche. Yo duermo bien. Yo soy de sueño. Muy ligero. Y yo con seis horas. Que duerma. Es suficiente. Pero por ejemplo. Ya yo no como de noche. Y antes. Cuando yo comía de noche. Yo notaba que yo no dormía bien. Y ahora duermo mejor. Pero bueno. Es la edad también. Porque cuando yo era joven. Yo me podía comer. Una pizza. A las nueve de la noche. Y acostarme a dormir. Y no pasaba nada. Ahora. No puedo. Ahora me da una acidez. Madre mía. Pero es así. Y así hay que vivir. Hay que continuar. Y seguir haciendo nuestras cosas. Que es lo más importante. Por eso a mí me gusta estar siempre ocupada. Ocupada. Yo siempre tengo algo en mente que voy a hacer. Y todo me emociona. El proyecto que quiero hacer en la sala. Me tiene emocionada. Espero que quede bien. Porque como les digo. Me encantan poner las tablas así. Y quiero poner una tabla así en la sala. Y quiero poner otra en la pared del lado de acá. Porque tengo cosas. Tengo adornitos. Tengo tacitas. Tengo cafeteras lindísimas. Que quiero poner ahí. Que las tengo en caja. Entonces. Necesito poner esas tablas. Porque me gustan las vitrinas. Me encantan. Porque las vitrinas que tienen cristales. Es bueno. Porque las cosas no cogen polvo. Pero a mí me gusta ver mis adornitos. Ver mis cosas. Y si las tengo en las vitrinas. No las veo. Así que. En las vitrinas yo pongo. En estos muebles. Que yo tengo aquí. En esos muebles adentro. Yo tengo. Tazas. Platos. Juegos de té. Yo tengo de todo. De todo ahí. De todo. Por cierto. Ya mi cumpleaños se acerca. Y mi hija me estaba diciendo. ¿Qué quieres mamá? Por tu cumpleaños. Y le dije. Ay hija. Lo que tú quieras. Ay la pobre. Me dice. Yo estaba pensando. En regalarte. Una buena máquina. De coser. Y digo. Ay hija. No gastes tanto. De verdad. No gastes tanto. Porque. Mis queridos amigos y amigas. Hablando. Como los locos. Porque saben. Que salto de un tema. Para otro. Hablando de costura. Estaba viendo. En la tienda. Estaba viendo. En una muchacha. En YouTube. Que compró. Unas cositas. En la tienda. De todo. Por 1.25. Y compró. Unas puntas. Que tienen. Como una telita. Así. De saco. Y encaje. Que Dios leyó. A mi hija. Ay me encantaría. Ponerle esas puntas. Así. Algunas toallas. Y algunos. Toallitas de cocina. Pero para eso. Mis queridos amigos y amigas. Uno tiene. Que tengo que hacer el tiempo. Miren. Este fin de semana. Quería. Pintar. Quería hacer manualidades. Quería haber ido. A la tienda. De todo. Por 1.25. Y comprar. Unas casitas. Que venden. Pequeñitas. Que son como unas casitas. De pajaritos. Pero casitas pequeñitas. Y quería comprar. Unas pinturas. De acrílico. Que venden. En unas botellitas. Así. Plásticas. Que la tapita. Es una puntica. Y que son perfectas. Para uno. Pintar esas casitas. Porque esas casitas. Las venden. En madera. En madera. Y no tienen pintura. Ni nada. Y usted. Las decora. ¿Entiende? Usted las pinta. Las decora. Y yo estaba loca. Por hacer esa manualidad. El domingo. Quería hacerlo. Pero después me puse a pensar. Bueno. El niño tiene dos años. Es tan pequeño. Que él no lo va a disfrutar. Al contrario. Él va a coger todo eso. Lo va a tirar. No creo que se entretenga con eso. Para nosotros va a ser un gran entretenimiento. Pero para él no. Y dije. No. Voy a cambiar de idea. En otro momento lo haré. En otro momento. Y estuve clara. Porque él corría para acá. Él corría para allá. Se iba para la fuente. Echaba todas las cosas. Echaba piedras en la fuente. La sacaba. Se iba para otra fuente. En fin. Y había que estarlo cuidando. Mi hija me dijo. Mamá. Relájate. Que yo estoy aquí. Yo lo estoy cuidando. Tú. Siéntate. Que bastante. Que me lo cuidas en la semana. La pobre. Porque mi hija es muy considerada. Esa es la realidad. Y dije. Hija. Pensé hacer las manualidades. Me dijo. Mamá. No hay tiempo para eso con el niño. Digo. Si es verdad. Pero bueno. En otro momento. Quería pintar. Quería sentarme. Y no sé. Y ponerme a pintar algo. Para entretenerme. No porque yo soy una pintora. Ni nada por el estilo. Pero me entretiene. Pintar flores. Me encanta pintar jarras. En fin. Y me dijo. Mamá. En otro momento lo hacemos. Nosotros. Antes. Mi hija sacaba. Un appointment. Y íbamos. O sea. Porque era una reservación. Mi hija sacaba una reservación. Y íbamos a pintar. Era un sitio donde. Usted. Era como una cafetería. Ahí usted podía pedir. Lo que usted quisiera. En lo que usted pintaba. Usted podía tomar. No sé. Un refresco. Un jugo. A lo mejor un helado. Y había una muchacha. Que ella se ponía. Ponía el pie. De. Ya saben. Para poner el. La pieza que nos daban. Para pintar. El caballete. Nos daban un caballete. Encima nos daban. Como si fuera. Un cartón. Fíjense. Era como si fuera. Vamos a decir. Era una maderita. Una madera. Y tenía. No era un óleo. Para nada. Era más bien. Algo plástico. Pero con tela. La tela. Salía bastante. Entonces. Nos daban los colores. Y ahí estaba. La profesora. Estaba frente a nosotros. Y nos guiaba. Para hacer. La pintura. Que se había escogido. Ese día. Y era súper entretenido. Estábamos ahí. Casi una hora. O más. Entretenidas. Pintando. Bueno. Los cuadros. Yo los tengo aquí. En la escalera. Del basement. Todas las veces. Que fuimos. Que pintamos. Ahí están los cuadros. Y eso me relaja mucho. Y me encanta. Pero claro. Ahora no tenemos tiempo. Para eso. Porque tenemos. Bebecitos. Y lo cuidamos. No queremos ir a esas cosas ahora. Pero bueno. Ya vendrán. Otros tiempos. Donde. Volveremos. Y él irá con nosotros. Pero nada. Bueno. Mis queridos amigos y amigas. He hablado un poquito con ustedes. Ya terminé mi desayuno. Me voy a terminar mi cafecito. Para terminar. De hacer. La ropa vieja. Voy a hacer arroz. Y voy a chequear los frijoles colorados. A ver si ya están. Y bueno. Voy a dejar el videito hasta aquí. Les deseo. Un miércoles maravilloso. Lleno de muchas cosas buenas. Salud. Que es lo más importante. Y nos estaremos viendo mañana. En un próximo video. Adiós.